Deberíamos ver todas las palmas, las podemos ver Hechas, hechas, pasas del caballito Con nuestras manos Este es el paso del caballito Levantamos ojos y tenemos un grito Este es el paso del caballito Levantamos ojos y tenemos un grito Vamos a ver, vamos a bailar Este es el paso del caballito Levantamos ojos y tenemos un grito Vamos a ver, vamos a bailar Este es el paso del caballito Vamos a ver, vamos a bailar Este es el paso del caballito Levantamos ojos y tenemos un grito 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 Este es el paso del caballito, levanta a nosotros, ven conmigo, vamos a ver y deja de bailar, en los dos pasos te vamos a enseñar, en los dos pasos te vamos a enseñar. ¡Gracias por ver el video!